¿Cómo le gusta? ¿Con la luz prendida o apagada? Apagada. ¿Por qué apagada? Pues imagínate ver a eso. Con la luz prendida. O sea, muy fuerte. Ay, qué pe... ¿Cómo le gusta? ¿Apagada o a... A mí, pues? A usted. Porque pues imagínate, yo a... Acabo. Me mata. Sigamos, sigamos con el chiste que se... Pero contenta. Eso es ya, mejor dicho, parta. Ha hecho un chullo bueno, le gusta la tripa. ¿Cuál es la poca más rara que han hecho en El Delicioso? El culupio. ¿Y cómo es el culupio? Que lo explique él. Yo cogi la mar... De las paticas así. ¿Cuál es el tiempo mínimo que ustedes duran haciendo El Delicioso? Mínimo, mínimo, así, que nos coja calientes un minutico, treinta segundos, ¿no? Más o menos. ¿Rápido? ¿Tan poquito? Sí, no. Padre, hoy en día eso es un tiempo. Uy, no sé. Una cosa. ¿Ve que hay gente mirando en la calle? Sí. Sí, obvio. ¿Cuál es el tiempo máximo que ustedes duran haciendo El Delicioso? Uy, una vez que yo estaba re encendido, padre, hubiéramos minuto y medio. ¿Minuto y medio? Sí. Eso es lo máximo. Mira ese potencial. ¿A usted le gusta escuchar un hombre genio? No, no es algo como que... Uy, guau. Madre yo, maullo. Luego, ah... ¿Cómo es su cara cuando termina el acto? ¿Cómo así cuando termina el acto? Sí, cuando termina el acto. Cuando ya... Escupe el muchacho. Sí, como es su cara. Su cara. ¿Utilizan lencerías o se visten de algún personaje o algo? Yo nadie que se disfraza de Pocoyo y ella que... Ay, qué Pocoyo, pa' que... Este no, que tenés tú y su gorre de sexy, padre. ¿Sí? No, sí. ¿Y a usted sí le gustó? Sí, me encantó. ¿Cuáles son las palabras mágicas que no deben faltar en el... ¿Empelótese? ¿Esta es la básica? ¿Empelótese, madre? Ah, pues, empelote, me espera en la pieza. ¿Qué otra? Si no hay esa palabra, ¿cómo empieza usted? Eso no es, pero usted... Ya le gasté esa chepapa para ir a uruginear, ¿no? ¿Empelótese, madre? No, de favor. ¿Palabra mágica? ¿Empelótese? Sí, empelótese, madre. Y ella me dice, ah, pero es que... Los niños, yo no, ellos no escuchan. Ese verga es mi ídolo a la verga. ¿Cuál es el mejor delicio de la mañana? ¿El sanero, la reconciliación, la borrachera o el rapidín? ¿Se acuerdan la vez pasada allá en el confesionario de la iglesia, madre? No tienes que ser especialista. Uy, eso es una locura. ¿En qué momento llega el cura? Uy, no, Dios santo. Yo decía, aprovechamos, pero no estuvo rico. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¿En dónde le gusta terminar? ¿En la cara, en la boca, o se lo echan todo el cuerpo, o se lo hace comer? Desde que termine, sobra y gracia de Dios, padre. Lo importante es terminar, porque uno va a veces... Que no, que el calambre, no, que llegó el chino, llegó alguien. Porque es terminar donde sea. ¿Dónde sea? Pero mejor por fuera para evitar más chinos. Sí. O en las costillas, donde caiga. Allá encima de la foto de los papás, a algún lado. ¿En dónde te gusta que te echen la leche? ¿En la cara, en la boca, en todo el cuerpo, o te la comes? Me la bajo, sí. Me la bajo. Como el leche condensada. ¿Sí? Deliciosa. ¿Alguna vez has hecho un tri? No. ¿No? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Cómo que no? ¿Se acuerdan cuando nos quedamos en la casa de su primo y su primo estaba al lado de nosotros? Y nosotros dándole y ahí al lado su primo durmiendo. Ay, pero eso no es su tri. A mí sí, el chino no está dormido. Quedo callado. Soy como un niño dormido. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que crees que le gusten más a los hombres? Todo. ¿Por qué todo? Por lo chiquita, picosa, caliente. ¿Qué más le pide a la vida? Morty, eres un pequeño pervertido. Usted como hija. Otra vez, otra vez. ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es que hace? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay!